Vamos a recordar a Marcelo Torcuato de Alvear, este mes se cumple en 75 años de su muerte, motivo que hace que a veces las instituciones, los medios periodísticos, le den un poco más de interés, de importancia al aniversario. Acá estamos haciendo también, de alguna manera, compartiendo con ustedes, una especie de acto de justicia. Vamos a recordar a Alvear como un verdadero prohombre de nuestro sistema democrático y republicano y también vamos a hacer justicia con él porque ha sido un gran olvidado, es un silenciado, incluso para quienes forman parte de su propio, de su mismo partido. Pero acá estamos refiriéndonos a la personalidad de un hombre público que llegó a la máxima magistratura de la nación en elecciones democráticas y por la voluntad mayoritaria de su pueblo. Primero vamos a decir que Alvear, como es el exponente de una familia patricia argentina, es su primer antepasado en estas tierras, fue su abuelo, su bisabuelo, perdón, don Diego de Alvear, padre de Carlos María de Alvear, una personalidad importante en nuestra historia y sobre todo en el periodo de la independencia a la organización nacional. Hay una historia trágica también en ese inicio de la vida de los Alvear. Don Diego de Alvear y Carlos María de Alvear asisten en un viaje a España desde las costas de... llegando a Cádiz, el buque en el que se encuentran es encerrado por unas fragatas inglesas que directamente hunden el barco donde pierden la vida la mujer de Diego de Alvear y todos los demás hijos. Es decir, que de esa familia solamente queda Carlos María de Alvear que desarrolla una brillante carrera militar en España, actúa en las guerras napoleónicas, se conoce con José de San Martín, y luego también lo inicia en el mundo de las logias que tienen una particular importancia en el proceso independentista americano. Carlos María de Alvear, el abuelo de nuestro personaje recordado hoy. Carlos María de Alvear viene a la Argentina, se convierte rápidamente en uno de los personajes más influyentes en la política, tiene un periodo en el que son aliados y amigos con San Martín, después se enfrentan, no es motivo de esta charla, es muy recomendable para estudiar estas dos personalidades tan fuertes de nuestra historia independiente, es muy recomendable un libro reciente que yo les mencioné otra vez, que se llama La Independencia Argentina, y que escribió Emilio Ocampo, un historiador bastante joven, donde trata de poner un poco de equilibrio, porque nosotros estamos formados en la escuela de considerar a José de San Martín el padre de la patria, que está muy bien, pero también nos hemos dejado ganar a lo largo de toda nuestra vida histórica por los relatos que cercenan muchas veces la dimensión real de cada uno de los hombres públicos, y que muchas veces también descontextualizan, que es el caso que ha sucedido con Alvear, al quien por ejemplo, el general Mitre cuando escribe la historia de San Martín, la historia de Belgrano, es muy crítico con Alvear y instala una leyenda negra. Alvear tiene, Carlos María de Alvear tiene sí una participación muy importante en todo nuestro proceso independentista. Me voy a limitar a mencionar tres acontecimientos. Uno, es el presidente de la Asamblea del año 13, nuestro primer congreso constituyente, que declara la libertad de vientres, que aprueba nuestro himno nacional y crea nuestro escudo nacional. Dos, es el héroe que recupera, que hace caer al virreinato que estaba ejerciéndose en Montevideo. Toma Montevideo en 1824, en una de las acciones militares estratégicas más importantes de la independencia del virreinato del Río de la Plata. Porque cuando acá establecimos la junta de 1810 y derrocamos a Cisneros, España reconstituye el virreinato desde Montevideo. O sea que la caída de Montevideo, hecho, conducido estratégicamente por Carlos María de Alvear, es en gran medida uno de los hitos más importantes del proceso independentista. Y finalmente, en la guerra con el Imperio del Brasil, en 1827, Carlos María de Alvear desarrolla y encabeza y lleva al triunfo a las armas argentinas y uruguayas en Itusaingón. Lamentablemente, luego, en el campo diplomático y por acción fundamentalmente de algunos diplomáticos británicos y el diplomático argentino Manuel José García, ese triunfo militar no se vio reflejado en la política y en la diplomacia porque surge la independencia del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, cuando en realidad la voluntad del pueblo oriental era integrar la Confederación Argentina, cumpliendo el sueño de Artigas, que hablaba de la patria grande. Alvear, Carlos María, es el padre de Torcuato de Alvear, el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, el que convierte a Buenos Aires, la Buenos Aires aldea, aldeana todavía hispana, la convierte en la gran ciudad que luego va a descollar en el concierto mundial. Es el intendente a partir de 1880, autor de numerosísimas obras que le dieron una impronta moderna a la ciudad. Y además tiene la particularidad que uno de sus hijos también fue intendente de la ciudad, Carlos Torcuato de Alvear, uno de los hermanos de Marcelo Torcuato de Alvear. Marcelo Torcuato de Alvear es hijo de Don Torcuato de Alvear, decíamos, y de Elvira Pacheco. Elvira Pacheco era la hija del general Pacheco, Ángel Pacheco, militar rosista, que es el que conduce a las fuerzas rosistas en la batalla de Caseros, cuando cae el régimen rosista y se instaura la confederación y se declara luego el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Torcuato se casa con Elvira Pacheco. Elvira Pacheco y él tienen varios hijos. Muchos de los hijos de los Alvear mueren en la niñez, sobreviven unos pocos. Carlos Torcuato es uno de ellos, Marcelo Torcuato es otro. Marcelo Torcuato nace el 4 de octubre de 1868. Es un joven que muy prontamente se destaca, estudia en el Colegio Nacional de Buenos Aires, egresa de ese colegio, estudia abogacía en la Facultad de Derecho de la UBA y muy prontamente como integrante de una familia altamente politizada. Estamos hablando que su abuelo fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata y uno de los jefes militares más importantes de nuestra independencia. Su padre había sido intendente de Buenos Aires, un hombre político. Y Marcelo Torcuato se inicia muy joven en las lides políticas, ya en los últimos años en el Colegio de Buenos Aires. Y en sus primeros años estudiando Derecho, se vincula a un grupo de jóvenes, entre los que está Emilio Bullón, Tomás Lebretón, Felipe Cenillosa, Remigio Lupo. Y en 1889, durante el gobierno del presidente Juárez Selman, aquel que era concuñado de Roca, y que lo sucedió a Roca en 1886 en la presidencia, estableciendo una especie de, digamos, tutelaje político que fue llamado unicato, una cosa centrada en la figura del presidente, algo que después se repitió muchas veces en la historia argentina, un presidente que elegía a sus sucesores, fue enfrentado por estos jóvenes que decidieron fundar un centro cívico en el cual confluyera la juventud argentina, ilustrada, por supuesto, de buena familia, gente formada intelectualmente en los claustros universitarios, que conforman lo que se llamó Unión Cívica de la Juventud. Esto fue el primero de septiembre de 1889. Muy poco tiempo después, ese espíritu fue tomado por otros dirigentes políticos de la época, muchos de ellos de actuación, de larga actuación en la vida política argentina, como Bernardo de Yrigoyen, como Bartolomé Mitre, como Vicente Fidel López, como los católicos que habían enfrentado, enfrentaban y estaban en contra de la política liberal de Roca, que habían dictado la ley de matrimonio civil, la creación del registro civil, la ley 1420, exactamente, toda esa gente confluye en un movimiento y deciden apoyar a estos jóvenes, entre los cuales ya descollaba Marcelo Torcuato, y esa Unión Cívica de la Juventud pierde el aditamento de la juventud y se convierte en Unión Cívica. En un acto en el mitín Frontón Buenos Aires, en la calle Córdoba al 1100, se constituye la Unión Cívica como el primer partido que pretendía que en la República Argentina las elecciones fuesen libres, democráticas, con participación popular, y que los gobiernos no fueran electores de sus propios sucesores. Muy prontamente, esa situación obliga a que la Unión Cívica lleve adelante la primera revolución, revolución llamada Revolución del Parque, porque estalló en el parque de artillería que se encontraba en el lote donde hoy funciona el Palacio de los Tribunales, y en esa revolución ya actúa muy joven Marcelo Torcuato de Alvear, junto con estos otros grandes personalidades, porque Marcelo Torcuato se siente cerca, intelectual, filosófica y políticamente, muy joven, se siente muy cerca de Leandro Alem, con quien muy poquito tiempo después, en 1891, va a fundar, va a estar entre los integrantes fundacionales de la Unión Cívica Radical, que es la escisión entre la vieja Unión Cívica, en la que estaban los mitristas que decidían pactar una solución política acordada con Julio Argentino Roca, y por otro lado los radicales que eran los que pretendían y que se garantizara el sufragio. Alvear tiene todos esos años, siendo muy joven, una actuación civil muy importante, y conoce, en esas, vamos a decir, en esas primeras armas políticas que está haciendo, conoce a la figura de Hipólito Yrigoyen, que era el sobrino de Leandro Alem, el fundador del radicalismo, pero que era una personalidad total y absolutamente diferente al resto de los dirigentes de ese momento. Yrigoyen era un hombre estudioso, tenía una inclinación natural por la filosofía, había hecho la carrera de Derecho, pero ejercía la docencia, y se dedicaba a la producción ganadera, arrendando campos y luego comprando campos donde engordaba ganado. Alvear se siente enseguida muy cerca de Yrigoyen y se convierte muy tempranamente en uno de sus hombres de mayor confianza, tanto que en 1893, cuando Yrigoyen organiza la Revolución Radical, también reclamando el sufragio universal, secreto y obligatorio, en 1893, Alvear, que estaba asistiendo a una velada de gala del Teatro Colón, fue avisado de que tenía que ir a tomar la comisaría de Temperley, que fue el nudo del inicio de la Revolución de 1893, y Marcelo se sacó el frac, se calzó dos revólveres y se fue en tren a Temperley a cumplir la misión que le había encomendado Yrigoyen. El reconocimiento a esa acción civil heroica que tuvo, porque la Revolución de 1893, desde el punto de vista político y militar, triunfó, luego es derrotada porque interviene en la provincia de Buenos Aires, pero la Revolución triunfa y logra hacerse del gobierno de la provincia, en ese momento a Marcelo de Alvear lo designa ministro de ese gobierno revolucionario que se inicia temporariamente en Temperley y luego va a La Plata. Finalmente, el pacto a través del cual Aristóbulo del Valle, que era el ministro de guerra y que iba a ser el interventor de la provincia de Buenos Aires, consigue que los radicales se desarmen, es decir, firmen un armisticio y él iba a intervenir la provincia para garantizar comicios libres. Finalmente, la muñeca política de Carlos Pellegrini aborta esa maniobra, se interviene en la provincia de Buenos Aires pero se designa otro interventor que es Manuel Quintana que años después va a ser presidente de la república y entonces la revolución es derrotada desde el punto de vista político y por supuesto sus autores, sus responsables terminan en la cárcel o exiliados. Ahí se produce un pequeño paréntesis en la vida de Alvear, no es que deja de tener actuación política, pero él es un hombre hombre de fortuna, hereda fortuna de sus padres y de sus tías, de las tías solteras que lo tenían por uno de sus sobrinos predilectos o su sobrino predilecto mejor dicho y empieza y viaja mucho a Europa y se hace como buen melómano que era, se hace admirador de una cantante maravillosa de origen portugués que tenía muchísimo éxito en Europa que se llamaba Regina Pacini y él vamos a decirlo en términos un poco guarangos pero vamos a ver se encajeta con Regina Pacini de Alvear la sigue por toda Europa en todas sus presentaciones teatrales la sigue en todos los papeles que ella va a desarrollar y él se declara varias veces enamorado de ella le declara su amor y le propone matrimonio y ella lo rechaza la va siguiendo la va siguiendo por todas las capitales y los teatros de ópera de Europa en uno de esos momentos inspiradísimo Marcelo Torcuato compra la totalidad de las localidades en un teatro y solo se sienta él y ella sale a escena y lo ve a él sentado lo cierto es que Marcelo logra convencer a Regina en 1897 la logra convencer se casan se instalan a vivir en París compra una hermosa mansión que se llamaba Claire Volant en las afueras de París y él ahí inicia una vida de la que podríamos decir muy feliz junto a la mujer a la que quiso siempre Alvear fue uno de esos tipos que no le faltaban mujeres no le faltaban minas porque tenía pinta tenía guita tenía propiedades tenía prosapia y sin embargo Alvear eligió a Regina Pacini a la que quiso y que la que lo acompañó en todos porque Regina además no era una belleza no no era una mujer bajita era un poco narigona hay algunas fotos que se pueden ver pero ella tenía una voz hermosa y Alvear le impuso el retiro de su carrera profesional y ella lo aceptó se convenció del amor de Alvear y ella también eligió hacer también ese sacrificio Alvear llegó a comprar todos los discos que quedaban en plaza donde estaba grabada la voz de Regina y los tenía para él y algunos los rompió porque ya los tenía vieron como eran los discos de pasta antes era un tema de un lado y un tema de otro entonces él cuando ya lo tenía lo compraba igual y lo rompía que no lo tuviera otro él vuelve a la acción política vuelve a la acción política siempre cerca de Irigoyen pero él no vive en Buenos Aires vive en París y estamos hablando ya estamos en 1912 para la época de la sanción de la ley San Espeña Marcelo Torcuato de Alvear que siempre mantuvo su vínculo con el radicalismo y con Irigoyen es elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tenían una residencia en la que luego va a morir en Don Torcuato que eran los lotes que había heredado del padre que él lo fue loteando todo Don Torcuato porque con esas herencias como les contaba antes solventó gran parte de las campañas políticas del radicalismo y además y además Marcelo es elegido diputado pero tiene una actuación parlamentaria no demasiado destacada cuando termina su diputación ya para ese entonces con la ley San Espeña en vigencia las primeras elecciones con el régimen de votos secretos universales obligatorios hacen presidente Hipólito Irigoyen Irigoyen lo tiene en la lista de buena fe se diría en el fútbol Irigoyen le ofrece a Marcelo ser ministro de guerra su hombre de confianza y yo creo que ya en ese momento Irigoyen tenía Inpectore la candidatura de Alvear y Alvear le dice que no que él quiere seguir viviendo en París que ya han concretado el sueño por el cual se habían sacrificado tantos años ya regía la democracia él tenía su mujer tenía su casa en París entonces Irigoyen rápidamente despacha su designación como ministro plenipotenciario en Francia ministro plenipotenciario embajador argentino en Francia y allá en Francia desarrolla una gran acción diplomática además Alvear era un hombre muy culto no solamente en materia como decíamos antes oferística sino las lecturas el amor por la pintura lo va a demostrar después cuando le toque ser presidente a las manifestaciones culturales le da una trascendencia especial en esos años en plena primera guerra mundial y cuando termina la primera guerra mundial se produce un episodio que tiene alguna repercusión que es cuando se reúne la liga de las naciones el antecedente más conocido que tenemos de lo que hoy es la ONU y los países beligerantes triunfadores deciden imponer un régimen que no es igual para todos los estados el estatus de los estados variaba según la beligerancia la Argentina había sido un país neutral en la primera guerra mundial y además variaba respecto de los beligerantes si habían sido derrotados o no lo cual ya era un germen de divisiones que fue sembrando el camino para el crecimiento de manifestaciones autoritarias que muy pocos años después triunfaron en Alemania por ejemplo que era el país derrotado al que se le impusieron además cargas de guerra insostenibles y Ligoyen sostiene muy fiel a sus principios humanistas que los estados debían ser todos iguales y él le manda la orden de cual debía ser la postura argentina en la Liga de las Naciones a la delegación que encabezaba el canciller Honorio Puerredón y que integraba entre otros embajadores europeos argentinos en Europa el doctor Marcelo Torcuato de Alvear y Alvear tiene una visión más francófona más francófila partidaria de los aliados él creía que había que integrar igual la Liga de las Naciones coincidía con los principios filosóficos de Ligoyen pero se inclinaba por una real política y Ligoyen le manda unos telegramas donde le hace sentir su dolor por estas disidencias porque además le manifiesta su afecto su sinceridad fraternalmente política y dicen una frase y Ligoyen que me la anoté para no olvidármela si aquellos que siempre llevaron la bolsa del buen grano vacilan hoy ¿quién sembrará mañana el campo de las multitudes? Alvear le manda un telegrama diciendo que no ha variado para nada que esto es una disidencia formal que sigue manifestándole su aprecio y su y su total lealtad a los principios fijados por el presidente y la la delegación argentina encabezada por Honorio Porredón decide retirarse de la Liga de las Naciones cuando se consagra el principio este de desigualdad entre los estados pero hay un episodio que lo vuelve a mostrar Alvear como un hombre corajudo durante esa asamblea Honorio Porredón pedía la palabra y el presidente de la asamblea no se la daba hacía que no lo veía le daba la palabra a otro país ya sabía que Porredón tenía que decir que la Argentina se iba Alvear se para basta la presidencia lo agarra de las solapas al presidente y si usted le va a dar la palabra a mi canciller porque la Argentina es un gran país fíjense la personalidad del tipo como imponía además era un hombre corpulento alto era un hombre con inclinaciones deportivas había sido un magnífico boxeador había sido esgrimista es el esgrimista que le da las lecciones mínimas a Hipólito Yrigoyen para el lance caballeresco con Lisandro de la Torre es su padrino y además le enseña Yrigoyen no había agarrado un sable ni un florete en su vida era un hombre de campo bueno finalmente Alvear llega a ser presidente de la república es presidente de la unión cívica radical consagrado por la voluntad del pueblo pero Yrigoyen lo eligió aun cuando había muchos otros candidatos que se sentían con más títulos que Alvear para ser candidato del radicalismo y sin embargo Yrigoyen lo sostuvo y además le ocasionó el distanciamiento de Yrigoyen de muchos amigos que lo acompañaron toda la vida de Yrigoyen Fernando Zavier senador por la capital Ramón Gómez ministro del interior un dirigente de Santiago del Estero muy importante el mismo Honorio Puerredón que fue el canciller todos soñaban con ser ellos los presidentes el sucesor de Yrigoyen sin embargo Yrigoyen lo eligió Alvear y lo defendió Alvear desarrolla una política un gobierno maravilloso para no extenderme en este pequeño folleto que hemos editado en homenaje por el 75 aniversario que el Instituto Nacional Yrigoyen va a hacer la semana que viene en el cementerio de la Recolete cuyo orador de fondo va a ser el doctor Natalio Botana el famoso historiador simplemente digamos que durante el gobierno de Alvear se estableció la ley que fijaba el pago de salarios en pesos moneda nacional se inauguró la fábrica militar de aviones de Córdoba se sancionó la ley de derechos civiles de la mujer y la mayor cantidad de leyes jubilatorias la inauguración del Palacio de Correos hoy CSK la Casa del Teatro a la que hacíamos referencia ahí la influencia de Regina fue muy importante la creación del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Gullardo la radio municipal la instalación de la base de submarinos en Mar del Plata la construcción de la destilería de YPF en La Plata en respecto al tema de YPF hay que hacer una mención especial siempre se habla de Enrique Mosconi el coronel luego general e ingeniero que es el que dirige en primera instancia YPF y le da el gran desarrollo hasta el año 30 en que es separado del cargo luego del golpe de Uriburu el que lo nombra presidente de YPF al coronel Mosconi es Alvear algo que muchas veces se omite o se tergiversa Yrigoyen creó YPF pero el que designa director a Mosconi es Alvear y lo sostiene todo su gobierno con lo cual además es una clara nota de cuál fue la importancia el valor estratégico que le daba Alvear al bien que significaba los recursos naturales y energéticos e hidrocarburíferos Alvear llega a terminar su mandato dejando a la Argentina en el sexto lugar respecto de todos los países del mundo en materia de ingreso per cápita la Argentina en 1928 ocupa el sexto lugar en el mundo un ranking nunca igualado ni superado no obstante eso a Alvear se le endilgan un montón de cosas injustamente producto en gran parte como decíamos antes de que empezara la charla a los relatos históricos dedicados a justificar política o partidariamente determinadas situaciones y posiciones Alvear sufrió en los años 30 cárcel y persecución y destierro fue vetada su candidatura a presidente en 1931 y en 1937 como era candidato a presidente y hubiera ganado abrumadoramente se le hizo un fraude escandaloso para impedir que llegara a la presidencia de la nación no obstante Alvear fue siempre un hombre de paz y un hombre identificado con los principios democráticos y el respeto por la constitución y si Alvear que era un hombre formado en la Argentina del siglo XIX que le tocó tener un rol importante en esa Argentina que empezaba a cambiar mucho en esos años del siglo XX cometió algún error como lo comete cualquier hombre público seguramente no fue un error inspirado en bajas pasiones ni tampoco en intereses subalternos siempre antepuso los intereses de la patria a los intereses personales él fue un leal dirigente de su partido al que ascribió desde muy joven le tocó ser presidente le tocó la responsabilidad de no estar nunca sospechado de acontecimientos de corrupción valga el relato de los años de 26 27 cuando visitan la Argentina el marajá de Capurtala Humberto Primo luego Humberto Primo bueno el príncipe Humberto de Saboya y Eduardo de Windsor cuando se pasa en 500 mil pesos moneda nacional los gastos de la partida presupuestaria prevista para estas visitas de Estado el ministro Víctor Molina le recomienda mire presidente nos pasamos 500 mil pesos deberíamos imputarlo a rentas generales no, no de ninguna manera de su peculio Alvear solventó esos 500 ese medio millón de pesos moneda nacional en el cual se había pasado para las festividades y los festejos y los coropeles que se desarrollaron en ese entonces en la Argentina mucho se le debe es un detalle pero fundamental mucho se le debe a Marcelo T que Carlos Gardel llegara a ser quien fue si, eso es muy importante porque Marcelo T lo hace cantar en estas reuniones sociales en el caserón de Huetel claro como se llamaba Unzue de Casares la señora Unzue de Casares destruye el prontuario el prontuario de Carlos Gardel y también le debemos Alvear las giras exitosas de Quinquela Martín en el Rojo de la mayoría de los hospitales municipales ah si, si, si los hospitales municipales son radicales son de la gestión de Alvear y de Alvear y de Alvear claramente les decía recién cuando Alvear le deja la banda presidencial a Yrigoyen desoyendo algunas recomendaciones y pedidos de algunos partidarios en el sentido que tratara de impedir la presidencia de Yrigoyen Yrigoyen gana por una cifra abrumadora la presidencia en 1928 y Alvear que siempre fue una persona leal y una persona con principios muy claros no se iba a ensuciar en ese tipo de cosas aunque sus amigos políticamente estuviesen en contra de Yrigoyen alguna vez contó Falucho Luna que Alvear le contestó miren a mi no me vengan a joder arréglense solos y si son más gánenle al peludo cuando le entrega la banda presidencial y sale sale caminando por Rivadavia y se va porque a los pocos días se va de vuelta a Europa alguien le grita traidor y Alvear se da vuelta y me dice ¿cómo dijo? traidor ¿yo? sí usted y se dio vuelta y se agarró trompada con el discurso después lo sacaron en andas se va se va esos años entre el 28 y el 30 Alvear se va vive en Europa de vuelta se produce el golpe de 1930 y Alvear en abril de 1931 decide regresar al país si uno lo piensa hoy dice si Alvear un hombre de una aristocrática y recursos ingentes desde el punto de vista económico vuelve al país podría haber vuelto en otras condiciones volvió para luchar la Argentina en 1930 involucionó 50 años la democracia que costó construir en esos años había vuelto para atrás entonces Alvear de alguna manera cumple el rol que cumplieron antes que Leandro Aleve y Polito Yrigoye porque le toca encabezar la lucha cívica para que se vuelvan a restablecer las libertades y la vigencia de la constitución ¿qué le pasa en esos años a Alvear? enfrenta la proscripción enfrenta el fraude enfrenta la mentira la muerte de un montón de correligionarios asesinados en procesos electorales viciados y enfrenta la diatriba y enfrenta la calumnia de gente que se nucleó en un espacio que se lo conoció como Forja que es un espacio que tiene muy buena prensa donde hubo gente muy valiosa como el ingeniero Gabriel del Mazo Luisito de Lepiane y Homero Max pero que terminaron trabajando para el peronismo entre los 42 y 43 eran el pre-peronismo y terminaron en el peronismo después en el peronismo no tuvieron trascendencia porque el mismo Jauretche que menciona acá el amigo Perón lo condenó al banco de la provincia se lo mandó a Mercante y cuando a Mercante Perón le da una patada en el traste ahí fueron a parar todos los forjistas los forjistas terminaron sirviendo a los intereses de Perón y a Alvear le echaban en cara cosas de las que Alvear no era responsable porque la verdad es que cuando Alvear dirige el radicalismo en los años 30 lo que cambió fue la lógica del poder en la Argentina se volvió a falsear la verdad electoral se perseguía se encarcelaba se torturaba algo que después volvió a pasar pasó con Perón pasó con las dictaduras finalmente y para no aburrirlos y seguir disfrutando de la cena una cosa que sí quiero decir de Alvear Alvear en los 30 entendió clarito donde pasaba donde pasaba por donde pasaba la línea divisoria en la guerra civil española fue partidario y apoyó a los republicanos y en la segunda guerra mundial estuvo en contra de Hitler y Mussolini y estuvo a favor de los aliados eso demostraba además que Alvear era un hombre que tenía el suficiente conocimiento del mundo como para entender por donde pasaba el drama de lo que significó para la humanidad ese tipo de dictaduras Alvear se muere prácticamente pobre no vamos a decir en la indigencia porque no sería cierto él vivía en un departamento en la capital que estaba en el palacio Estrugamú en Juncal y tenía su casa de Don Torcuato ya había vendido Corvolant en París en plena época en la que él se dedica a la campaña en los años 30 en la década infame y ya también había vendido el famoso la Villa Regina de Mar del Plata a donde él adoraba pasar los veranos siendo presidente Alvear se tomaba un tren desde noviembre los días viernes y se pasaba el fin de semana en Mar del Plata y el lunes estaba de vuelta en el despacho una vez lo pesca un periodista porque Alvear le gustaba nadar y un periodista se pone se va atrás de él mientras Alvear nada le dice presidente una declaración exclusiva para el diario El Mundo se aguanta y se vaya a la puta madre que nos parió el chaval en castellano antiguo y ahí cortamos porque creo que la anécdota sirve para ir a la companions para el diario gracias Probando la antigua y a la historically de la campaña y también y de la